Muy buenos días, un saludo para usted que nos sigue en este comienzo de lunes, tenemos de 19 a 21 grados al momento, la temperatura si está algo elevada para los parámetros normales del invierno, al menos del mes de febrero, pero tenemos el cielo nublado, es la imagen de webcams de México desde lo alto del pabellón M, en pleno centro de la ciudad, es la vista hacia el poniente, la nubosidad densa, se observa claramente, tuvimos algo de precipitación de forma muy aislada en uno que otro sector de la metrópoli, unas cuantas gotas, más tarde en esta jornada, en horas vespertinas, no se descarta que se presente esta condición, esta imagen es del lado contrario, vista hacia el oriente desde Canal 28, la nubosidad densa, un poquito de bruma y le digo el ambiente apenas está fresco, hoy va a ser calor en la ciudad, estará bochornoso por la tarde, habrán altos contenidos de humedad según lo que nos indica el pronóstico hora por hora, el mediodía tendremos ya 26 grados, 30 será nuestra máxima, 20% la probabilidad de chubascos de forma aislada en las montañas que pueden brincar al área metropolitana por la noche 27 a 23 grados, cerrando el día en 21 a la medianoche, checamos la imagen satelital, claramente vemos el ingreso de nubosidad, principalmente media y alta, desde el pacífico hacia el noroeste y norte del país, también tenemos nubosidad entrando hacia Coahuila, Nuevo León y la parte sur, centro y norte de Texas, una vaguada en la altura se mantiene sobre nuestra área, altas presiones en el Golfo de México, tiempo estable en buena parte de la mitad sur del país y permite el ingreso de aire húmedo hacia nuestra zona, por eso ese ascenso de temperatura, por eso no tenemos ambiente frío, no de forma significativa, el sábado tuvimos un sistema frontal que se estacionó apenas al norte de la ciudad de Laredo, por eso tuvimos también el sábado temperaturas altas y cielos mayormente despejados, estuvo ideal, genial el fin de semana para aprovechar, para disfrutar, otro frente por ahí se va a ir acercando hacia mediados de esta semana, tendremos un par de días con calor, tanto hoy como mañana y todavía también sumarle el miércoles y el frente se irá acercando el jueves con algunas precipitaciones, hay ingredientes para esta condición de inestabilidad, la humedad que ingresa del Golfo y la cercanía del sistema frontal, además de la nubosidad que entra del Pacífico para hoy, nubosidad variable parcial hacia mediodía, comenzando la tarde aparecen estos parches de lluvia, incluso precipitación moderada fuerte desde Zacatecas, San Luis Potosí, sur de Coahuila, avanzando hacia las montañas de Nuevo León, a eso de las 5 o 6 de la tarde, este modelo pronóstico refleja que se acercan a la ciudad, al menos alcanzan a pasar por la carretera nacional, por las zonas montañosas, por eso estimamos un 20% de probabilidad de lluvia, ya hacia la noche esa actividad desaparece, solamente nos quedamos con el cielo nublado variable a medio nublado, en cuanto a temperaturas sí, va a ser calor, va a estar bochornoso, máximas de 31 a 32 en la región citrícola, 32 en Cerralbo, en Sabinas, en Anáhuac, China al oriente del estado puede llegar a 33 grados esta tarde, por la noche medios a bajos 20, hablamos de temperaturas cercanas a 20 grados en Monterrey, en Montemorelos y en Linares, 24 ustedes en Anáhuac, aquí en Monterrey, cielo medio nublado para hoy, por ahí tendremos lluvia de forma aislada en las montañas, 30 grados, cálido, brumoso y los próximos días estarán cálidos de nueva cuenta, tanto mañana como el miércoles, sin descartar chubascos aislados en las montañas, mínimas de 17 a 18, máximas de 30, ya muy noche, antes de medianoche, 20% de probabilidad de precipitación por la cercanía de ese sistema frontal tiende a quedarse estacionario en nuestra región, el jueves estará nublado.